Tengo una real solución, que te viene y que oiga Ya está llegando al tomar un lugar Mira el horizonte y observa más allá Encuentra tu camino que puso el destino Y de encender lo que sos Sigue caminando, no parezca más Corre por tu sueño poder alcanzar De encender lo que sos Encender lo que sos Encender, encender lo que sos En este camino Dura es la caída Para aprender a despertar todo lo bueno que hay en vos Y dejarse llevar Dejarse llevar Mira el horizonte y observa más allá Encuentra tu camino que puso el destino Y de encender lo que sos Sigue caminando, no parezca más Corre por tu sueño poder alcanzar De encender lo que sos Encender lo que sos Encender lo que sos Encender, encender, encender lo que sos Encuentra tu camino que puso el destino Mira el horizonte y observa más allá ¡Gracias!